Y esta rutina express es para ti, que siempre andas corta, corto de tiempo, en donde voy a trabajar con la liga de resistencia para trabajar la zona de los hombros, frontales y también la zona de reafirmar los glúteos. Hemos puesto la liga de resistencia aquí, atravesando la planta de la zapatilla. Y me voy a colocar con la pierna flexionada y haciendo tensión en la liga. Para el primer ejercicio voy a mantener la espalda recta, el abdomen firmemente hacia adentro y voy a llevar la liga de resistencia hacia arriba de manera recta. Aquí estoy trabajando hombro. Fíjate que el brazo está muy derecho, no lo flexiono y lo levanto a la altura del hombro. Vamos a hacer aquí 15 repeticiones del primer ejercicio. Una vez que tomé las 15 repeticiones, voy a quedarme en la misma posición para trabajar el mismo lado, pero voy ahora a hacerlo para reafirmar la zona de glúteos. Misma posición, no me muevo para no perder ni un minutito de tiempo y voy a llevar la planta del pie hacia arriba. Ajustando, 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 acuérdate siempre que tienes que pensar el músculo que estamos trabajando. Vamos a hacer acá también 15 repeticiones. Ahora voy a trasladar la liga al otro pie, coloco la posición y comienzo primero llevando la liga hacia adelante para trabajar primero el brazo. Fíjate que siempre tiene que haber resistencia en la liga. Abdomen firme para que también trabaje. Una vez que termine las 15 repeticiones con las rodillas flexionadas en la misma posición, me voy a ocupar de llevar ese talón hacia arriba. Ajustando glúteos y concentrándote en esa zona para ti, que no tienes tiempo, esta rutina express que creé me encanta. Así que hacerlo todo 4 series.